El amor siempre va a ser razón Y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó Afección, atracción, lo que nos unió Discutimos por todo pelear Una extraña manera de amar ¿Por qué no debemos dar amor? Unir te quiero y ya, con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Mira que el tiempo va deprisa Tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y no avisa Tienes tu vida por vivir Si me ves, trampa, soy de ti Este amor está creciendo Por favor, trampa que sea Y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo Oiga la amargura Y dame tu ternura Discutimos por todo pelear Una extraña manera de amar ¿Por qué no debemos dar amor? Unir te quiero y ya, con un beso y ya Y así todo podría ser mejor ¿Por qué no debemos dar amor? Unir te quiero y ya ¿Por qué no debemos dar amor? Unir te quiero y ya Gracias por ver el video.